Escudo argentino. Nuestro escudo nacional fue establecido como símbolo patrio en 1813 por la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea. En el año 1813, tres años después de la revolución, la llamada Revolución de Mayo de 1810, donde el virrey español es depuesto y se conforma la primera junta de gobierno, el segundo triunvirato convocó a un congreso general constituyente, postergado desde 1810, cuyo objetivo era declarar definitivamente la independencia y sancionar una constitución. La Asamblea inició sesiones el 31 de enero de 1813 y si bien no pudo lograr lo que se habían propuesto, pudieron tomar otras medidas y decidieron establecer símbolos de identidad nacional. Himno, bandera, escarapela y escudo. Escudo nacional. Hasta ese momento, los sellos que se usaban en el gobierno tenían las armas reales de España. Para crear símbolos de identidad y soberanía, la Asamblea del año 13 encargó al diputado por San Luis, don Agustín donado, la confección de un sello para autenticar los escritos del gobierno y que además serviría para acuñar la primera moneda nacional. ¿Qué significa el escudo? Sus simbolismos. La forma. La forma elíptica del cuerpo de este escudo imita la vista del perfil superior de una cabeza humana, ya que a ella se acomoda una láurea, una corona de hojas de laurel. Colores. Nuestro escudo se haya dividido en dos. En la mitad superior es de esmalte azul, azul celeste, y el de la mitad inferior es de esmalte plata, blanco. Es decir, los colores de las franjas de la bandera argentina. Las manos estrechadas. Los antebrazos humanos que estrechan sus manos diestras simbolizan el hermanamiento de las provincias unidas del río de la plata. El gorro frigio, dirigido hacia la izquierda y de un rojo vivo, simboliza la libertad. La pica. Es una lanza corta que se encuentra sostenida por ambas manos, simboliza el compromiso de las provincias de defender la libertad. El sol de mayo, que en el escudo está ubicado cual timbre en forma de sol naciente, simboliza la nueva nación. Los laureles, dispuestos como coronando la cabeza de todo argentino o argentina, representan la victoria y triunfo en el logro de la independencia. La cinta. En forma de moño, otro signo de unión, con los colores azul, en este caso azul celeste, y plata blanco. Representan la nacionalidad argentina, que se emblematiza en los colores de un cielo diurno. ¡Gracias!